Los Ramones Tones y Banda 21 y los Ramones Tones y Banda 21 ¡Gracias! 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 ¿Qué suena, qué suena? Sí, 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 sí Con banda 21 Ya cinco días han pasado Y ya sigue el teléfono callado Combre camisa, pantalón de vestir Y hasta los pelos a manos Solo el teléfono y se han generado nada ¡Hola! 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 Nuevo hijo corte de servicio, de vera y de llamada Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura Y por la raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día y horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando El periódico de hoy Dice, que ando buscando un amor El periódico de hoy Dice, que ando buscando un amor El periódico de hoy Dice, que ando buscando un amor El periódico de hoy Dice, que ando buscando un amor El periódico de hoy Dice, que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Dice, que ando buscando un amor Dice, que ando buscando un amor Espectacular, muy contento A usted lo veo medio, ¿quiere un banquito? No, está bien, está bien, está bien Tengo una sorpresa con usted ¿Cuántos temas hay que hacer? Los muchachos prepararon un tema más para hacer ya mismo Ya, 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 ya Ya antes que me enteres lo que me está pasando Ya Señores, un aplauso para los chicos de Manda 21 Para los Ramones Muchísimas gracias Gracias